para saludar con muchísimo gusto al conductor del Sentinel en Forma, Ramón Flores, quien está allá afuera de la corte del Distrito Este de Nueva York. Ramón, ¿cómo estás, querido amigo? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cuál es tu reporte? Hola, ¿cómo estás, mi estimado Toñito y mi estimado Jairo Calixto? Muy buenos días hasta allá a donde se encuentren. No es un fondo verde, no es un montaje. Estamos aquí en los afueros de la corte de Brooklyn en Nueva York, ya a escasas horas donde se le va a dictar sentencia, que puede ser desde los 20 años a lo que es lo máximo cadena perpetua. Que por cierto, mi estimado Toñito, pues es un contraste muy fuerte en el aspecto de que ayer haya mandado una carta al juez Brian Cogan, donde él se pinta como un angelito, pero no lo digo yo, sino lo dice el escritor Paco Cruz, que él empezó a delinquir desde que estaba muy jovencito. Entonces, pues estamos esperando a entrar porque también ya estamos en la lista. Ahora sí que es como la mañanera, pero aquí en Nueva York ya estamos apuntados en la lista para estar presentes al interior de la corte y ver... Yo la verdad es que quiero ver la cara que va a poner lo que es precisamente Genaro García Luna cuando le estén dictando sentencia, porque también, pues como todos ya sabemos, hizo una petición especial como si fuera un reo cuando ya está a punto de recibir su sentencia de muerte. ¿Verdad? Pues pidió que por única ocasión lo dejen vestir un traje sastre que va a ser en color azul con una camisa blanca y al parecer creo que es corbata azul. Entonces, pues vamos a esperar. Mi estimado Toñito ya estamos, repito, escasas. Pues empieza 3.30 hora de Brooklyn, 1.30 de la Ciudad de México. Y pues aquí estamos para lo que ustedes quieran preguntar. Mi estimado Toñito y Jaro Cali. Mira, creo que es muy significativo. Sonaría ni mi edad esto del vestuario de Genaro García Luna. Me parecía que fue una tontería como se planteó ayer en la conferencia de prensa mañanera por parte de una compañera de Infobae al preguntarle a la doctora que qué opinaba de esto. Sin embargo, en cuanto al trasfondo, precisamente retomando lo que decías Ramón del libro que escribe nuestro compañero Francisco Paco Cruz, el libro García Luna, El Señor de la Muerte, nos habla de cómo es que se creó toda una personalidad este señor buscando... emular al extremo facho de los Estados Unidos, exdirector del FBI, J. Edgar Hoover. Y que efectivamente siempre era su uniforme. El que va a vestir hoy en la Corte de Distrito Este de Nueva York al recibir su sentencia, era su uniforme. El traje sastre azul con el que quería uniformar también al resto de sus colaboradores en lo que precisamente nos dice Jairo Calixto. Un montaje absoluto. La llamada García Luna Productions. Jairo, por ejemplo, en su libro, el derechairo que vendió su Ferrari, nos habla de cómo es que la idea de los fachos es siempre esa, de tener a un personaje al estilo Batman que va en contra de las tonterías, en contra de los criminales per se, de los supervillanos, cuando pues en realidad se tiene que revisar las causas que pues vamos, determinan la violencia, la inseguridad. Y ahora, bueno, pues como bien nos lo menciona Ramón, vamos a tener otra puesta en escena. Vamos a ver a ese Genaro García Luna, narcotraficante declarado culpable ya hace meses y meses de conspiración internacional con un cátel para el trasiego de drogas, de conspiración para la distribución y posesión de drogas, de participación en organización criminal y de conspiración para importar drogas, haciendo otro espectáculo en la Corte del Distrito Este de la que tú serás testigo, querido Ramón. Digo, yo le agradezco, yo le agradezco a Dios no ser parte de ese circo, ¿verdad? Porque no olvidemos cómo participó en un montaje cuando fue el secuestro del ex entrenador del Cruz Azul y que por cierto, eso fue casi la declive de su carrera de Rubén Omar Romano cuando él era director de la AFI, ni tan siquiera era secretario de Seguridad Pública, era director de la AFI cuando participó en el montaje precisamente de lo que era el exdirector de lo que era técnico del Cruz Azul y también en el famoso montaje que hizo de esta Florence Cassez, la ciudadana francesa, y que por cierto todavía su expareja Israel Vallarta sigue preso allá en México y que por cierto, las cosas que son la vida, mi estimado Toñito y mi estimado Jairo Canlipso, lo que, ¿cómo les diré? Las ironías de la vida. Mientras Israel Vallarta está esperando ansiosamente que a él le dicten sentencia para ver si puede salir libre, bajo fianza o en libertad condicional, pues resulta que Genaro García Luna está rogándole a Dios que no se llegue en las 3.30 de la tarde para que le dicten sentencia, ¿no, mi estimado Toñito? Así es, llega ya este momento histórico y permíteme unir esta conversación en la que está el periodista Jairo Calixto, el periodista Ramón Flores, al periodista Vicente Serrano, director de Sin Censura. Vicente, te saludamos, te vemos y te escuchamos. Gracias, mi querido Toño. Saludo con mucho gusto al maestro Jairo Calixto, al querido Ramón, que anda corriendo. Ahora sí sabe lo que es andar correteando la chuleta allá en los Nueva York, mi querido Ramón. Y también le mando saludos a don Carlos Hernández de Sin Puntos, Nicomas informa que también nos ha mandado un reporte y que seguramente ya se apuntó la lista ahí contigo, mi querido Ramón. Fíjense que es muy interesante, ¿no?, esto del traje. A ver, te van a sentenciar a cadena perpetua y tú lo que quieres es salir con tu traje para que lo último que se recuerde de ti es que estabas vestido de civil. ¿No te parece, Jairo? ¿No te parece, Toño? ¿No te parece, Ramón? Que refleja también su torcida personalidad. Vamos a ver, ojalá que Ramón, que los compañeros independientes sean testigos de algún mensaje que dirija Genaro García Luna en esto que es, pues, el episodio final de la telenovela Jairo Carlixto. No, sí, mi querido Vicente, Ramón y Toñito. Pues, sí, el tema es que le gustan los montajes. Digo, a mí me parece un poco, este, pues, también ridículo, ¿no?, el trajecito, la cosa que entiendo que trata de parecer alguien, alguien, este, fiable, ¿no? Y dices, no, pero ese señor, no le voy a prestar ni las llaves de mi patineta. Pero, sí, es, claro, él, como tiene esta idea de los montajes, pues, le gustan esos numerazos. Creo que, si fuera verdaderamente congruente, tendría que aparecer vestido como en aquel, como la Barbie, ¿se acuerdan de aquel numerazo de la Barbie, no?, y la sonrisa diabólica y la ropa de apañado, ¿no? Entonces, es lo que tendría que tener. No, un trajecito que sí nos recuerda, pues, su presencia en aquel sección del calderonato, donde el tipo, ya, el bueno, el verdadero, este, luchador contra el mal, cuando en realidad trabajaba, trabajaba para ellos. Bueno, traía las caguamas, los ambigús, los pomos, pero, este, era un personaje que generó todos estos numerazos. Acordémonos rápidamente de sus telenovelas, las telenovelas que produjo. Mucho dinero invertido en telenovelas, donde el ejército, la policía federal, eran los héroes y apañaban a los malos, ¿no? El numerazo de Florence Cassez, que ya hemos visto detalle a detalle cómo, pues, sí, estaba, este, estaba producido, preproducido, o postproducido, y demás. Pues, yo creo que, Genaro García Luna, busca desesperadamente tener una imagen, una imagen que, que se le recuerde, no con una ropa naranja, ¿no? Este, sino con un, este, con su trajecito, su corbatita, ¿no? Entonces, este, para que, digamos, su imagen, buscar, pensar en un futuro.